Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Código Libre? Sean bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea Y hoy me acompaña por primera vez el licenciado Raúl Hernández Núñez Licenciado, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación Vamos a estar platicando con el licenciado acerca de la protección de la infancia en Michoacán En México, vamos a aprovechar su experiencia como abogado Él está encargado del sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes Mejor conocido como SIPINA Él nos va a estar platicando de qué se trata todo este sistema Es todo un sistema integral Así que para eso le invitamos al licenciado Gracias por acompañarnos desde donde estén a través de esta plataforma Facebook o bien por videotelevisión o por radio O después por Spotify Muchas gracias por acompañarnos como siempre Seguimos en los festejos de los tres años de Código Libre Y de Resiliencia en Línea particularmente Y bueno, vamos a abordar un tema que ya hemos tocado un tanto en otros programas Pero hoy particularmente sobre el sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños Resulta que hay derechos para estas personitas Resulta que incluso hay que establecer por ley que se entiende por niñas, niños Y según parece la ley general de protección Dice que niñas, niños son aquellos menores de 12 años Es correcto, de 12 años Niñas, niños menores de 12 años Adolescentes de 12 a 18 años De 12 a 18 años Ajá, para tenerlo bien claro Para que no haya Pues interpretaciones de repente ilegales Que nos dejen fuera o dentro del marco legal Y en este caso fuera o dentro de los derechos de niñas, niños y adolescentes También es un momento En este programa vamos a estar hablando de algunos de esos derechos Gracias al licenciado que además es abogado Y vamos a estar conociendo esta experiencia Para empezar entonces Bueno, siempre damos algunos antecedentes como manera de introducción Licenciado, si me permite Hicimos una encuesta en su momento Preguntándole directamente a la niñez, a la infancia en Michoacán Cómo es que vive en su realidad En cuanto precisamente a sus derechos Y déjenme nada más darle algunos datos Si ahorita lo retomamos y ahorita hablamos más al respecto Nada más para la manera de introducción Por ejemplo, hablan estos pequeños A ver algo que tengamos por aquí Algo que tiene que ver con su protección Porque a fin de cuentas se trata de su protección Y la protección inicia por la familia Y de hecho la ley dice que la protección de los menores En primer lugar está a cargo del Estado Pero también de la comunidad y también de la familia Es correcto Y aquí por ejemplo unas cifras interesantes Aquellos pequeños que responden Que viven con papá y mamá 83.7% Que bien que sean la mayoría Aunque no son todos El 13.5% respondieron ellos mismos Vive solo con mamá Y un menos No se llega al 1% que vive solo con papá Cuando no se tiene a los papás juntos Resulta que hay una predominancia de las mujeres Viviendo con sus niñas, niños De 13.5% Y los papás alcanzan Que solo viven con sus hijos Alcanza el punto 80% Ni el 1% alcanza Y bueno, pero ahorita Revisamos estas cifras Y entonces como se trata de proteger A estos pequeños que a veces Están en situación de vulnerabilidad Para su desarrollo integral Se genera una ley De protección Se genera un sistema Y ahora sí licenciado Se nos va platicando En qué consiste todo este sistema De protección a la infancia Bueno, primero Tenemos el sistema De protección integral De los derechos de las niñas Niños y adolescentes Que por su sigla Se conoce como SIPINA También existe otra área Que le llaman Procuraduría de la Defensa del Menor Y estas Ambas Desde luego que están regulados Por una ley General de los derechos De las niñas Niños y adolescentes Esta ley a nivel A nivel federal Sin embargo también tenemos Una ley de los derechos De las niñas Niños y adolescentes Del estado de Michoacán Sin dejar de lado Lo que es la Convención Americana De los derechos del niño Que si no mal recuerdo Se firmó el 20 de noviembre De 1989 En el cual desde luego México es parte De esa convención Entonces primero Viene el orden internacional Al cual se suscribe México Es correcto El internacional Se suscribe en el 89 Comenta Y después viene México Y ya después México Lo convierte en ley Y si no me equivoco El sistema nacional Inicia en México O al menos La ley general Inicia en México O se promulga en México En 2014 Es correcto Y a partir de ahí Un año después Se promulga en el estado De Michoacán Y eso obliga A los municipios También a tener Su sistema Es decir Todos están alineados Hay que México está obligado A tener Por el compromiso Que se adquirió A tener un sistema Nacional Este después Viene como obligación Al estatal Y después viene Al municipio Y usted particularmente Trabaja en el nivel Municipal En el sistema De protección Del nivel Municipal Así es Es correcto Estamos nosotros A nivel municipal Como bien lo mencionas tú Bueno esto viene Desde la De la federación Baja a los estados Y de ahí Baja a los municipios Todos los municipios Del estado de Michoacán Y de toda la República Mexicana Deben de contar Con un sistema De protección integral De los derechos De las niñas Niños y adolescentes Y aquí en la piedad Desde luego Que Que el presidente Municipal Samuel Hidalgo Ha estado muy al pendiente De la integración Del SIPINA Y es Además Aparte Este sistema integral Que usted representa Usted es secretario Usted es el encargado La cabeza De este sistema En el municipio Además Este hay un organismo Creo independiente Y le pedimos Que nos lo aclare El de la procuraduría De protección A las niñas Niños y adolescentes Es procuraduría De la defensa Del menor Este no es Es un organismo Que depende propiamente Del gobierno Del estado Ok La procuraduría De la defensa Del menor Y el sistema De protección integral De los derechos De las niñas Niños y adolescentes Que es en el cual Que es en el cual La cual está mi cargo Esto depende Del presidente municipal Aunque también Existe Una secretaría De este sistema De SIPINA A nivel Estado Y desde luego A nivel federal Ok Y para Ya que estamos Abordando el asunto De la procuraduría De defensa Del menor Comento Este opera De manera Regional En el estado El estado Tiene su procuraduría General Y luego tiene Su procuraduría Por regiones Si no me equivoco Es correcto Si existe Está la procuraduría De la defensa Del menor A nivel estado Desde luego Y luego Se subdivide En 10 regiones Si no me equivoco Lázaro Cárdenas Uruapan Morelia Zamora Este Eh Y que más se me pasa Bueno son aproximadamente Unas 10 regiones Unas 10 regiones En las que se dividen Los 113 municipios De Michoacán Y entonces Cada región Atiende Pues a ciertos municipios Digamos Si por ejemplo En el caso De Zamora Que nosotros Pertenecemos a Zamora Eh Si atienden Si no mal recuerdo Alrededor de 32, 33 municipios Es grande En el caso de Zamora Es una región grande Para atender Para atender Un problema sensible Que tiene que ver Con la protección De los derechos De los niños En un momento Nos platica un poquito De la experiencia De la vinculación Entre ustedes entonces Como sistema De protección De Del municipio Con esta procuraduría Ya del nivel Estatal Si gusta En un momento más Pero también Tengo otra duda Al respecto Hablando de la procuraduría Porque entiendo Que La procuraduría Digamos Recibe En dado caso De que haya una denuncia Por faltas de derechos Hacia la infancia En Michoacán Pero es la procuraduría Quien canaliza Esas denuncias Hacia el ministerio Público De la fiscalía O como es la cosa O bien También O junto con esto Esa procuraduría Tiene facultades Para llevar A juicio Algunos Infractores De esos derechos De la infancia O como es esto Si es correcto Tenemos que La procuraduría De la ofensa menor Desde luego Tiene la facultad De presentar Denuncias penales Cuando se ven vulnerados Los derechos De los niños O niñas O adolescentes En el caso Esipina También tenemos Nosotros Esa facultad Pero de acuerdo Al código nacional De procedimientos penales Cualquier persona Que tenga conocimiento De un hecho delitoso Debe denunciarlo Ante las autoridades competentes En este caso Ante la gente Del ministerio público Quisimos aprovechar Su experiencia Como abogado Justamente Con este asunto De la procuraduría Entonces Procuraduría Cipina O cualquier Otro Ciudadano Puede Levantar una demanda Una denuncia Una denuncia Una denuncia penal Es correcto Cualquier persona Lo puede hacer Máximo Si se trata De los derechos De las niñas Niños y adolescentes Ahorita está Muy 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 a la vanguardia Muy de auge Lo que es La protección De los derechos De las niñas Niños y adolescentes De hecho existe Una protección Urgente Que así Le llamamos Que es cuando Se ve vulnerado O está en riesgo La vida de un niño O la libertad De un niño Ahí es cuando Nosotros Debemos de tomar Inmediatamente Alguna medida De protección Para los derechos De estos menores Y perdone Mi ignorancia Pero Se levanta La denuncia Y quien Está obligado A detener Al infractor Desde luego Si lo agarran Como O lo detienen Como lo dice El código nacional En flagrancia Del delito Pues lo puede hacer Cualquier Cualquier persona Independientemente De que sea O no sea Autoridad Cualquier persona Siempre y cuando Se le encuentre En flagrancia Del delito Caso contrario Se tiene que presentar La denuncia Se abre La carpeta De investigación Y se hace Toda la investigación Correspondiente Para efectos De solicitar Una orden De aprehensión Al juez De control Para con posterioridad Ejecutar Esa orden Y someter Al Al acusado O a quien Comete ese delito Ante un órgano Jurisdicional En este caso Ante el juez De control Y fíjense Que ya que estamos Hablando de esto Les comento Les comparto Un dato Que tenemos aquí Se les preguntó También a esa infancia Y trato de decir Infancia También para este Lenguaje incluyente No decir niños Exclusivamente Mejor infancia Y así Abarcamos Niñas Niños Y les preguntaba Si han tenido Alguna En la última semana Si sufrió alguna Agresión física De parte de Y aquí se le dan Opciones Bueno 70% por suerte No sufrió agresiones Al menos esa semana 12.5% Si recibió Una agresión De parte de alguien Con quien vive 9.3% De un compañero De la escuela 5.6% De alguien Conocido Y 2.4% De un desconocido En la calle Perdón El 5.6% De algún conocido Y 2.4% De un desconocido En la calle Y si sumamos Las agresiones Que se han dado Hacia esta infancia Resulta que tenemos 29% Por lo menos Que si ha recibido En esa última semana De la encuesta Que si recibieron Agresiones Usted Su experiencia Que tanto estamos Agrediendo A nuestra infancia Ya con base En la experiencia Que está teniendo De Cisipina Bueno Yo creo que Si existe Bastante Vulneración De los derechos humanos De las niñas Niños y adolescentes Abro un paréntesis Nada más para comentar Que recientemente La Suprema Corte De Justicia De la Nación Ahora dice Que lo correcto Es hablar De niñas Niños y adolescentes Ya no De los menores Porque lo decíamos Los menores Los menores Los menores Ahora la Suprema Corte Refiere Que lo correcto Es decir Niñas Niños y adolescentes Porque finalmente Este Está muy Muy a la vanguardia Los derechos humanos De estos niños O niñas O adolescentes Respecto De lo que me comentas Yo creo Que al menos En la región Y en la piedad Y en la región Yo creo Que se ha acrecentado Mucho la violación A los derechos humanos De las niñas Niños y adolescentes Y hay infinidad De violaciones A los derechos humanos Desde una omisión De cuidados Hasta un abuso sexual O una violación Agravada En agravio De menores Perdón De niñas O de niños Entonces El derecho A la educación El derecho A la salud O sea Son derechos Que Al menos En la experiencia Que hemos tenido En esta área Se han vulnerado Muchísimo Los derechos De estos Niños O niñas Entonces Pues Es complicado Es complicado Muchos atribuyen Yo no coincido mucho Pero muchos atribuyen A la pandemia Que Que vivimos O que todavía No termina Entonces muchos atribuyen A que la violencia La omisión de cuidados La violencia física Psicológico Moral Pues es parte Del supuesto Encierro Que luego Mencionan Por motivo de COVID Yo no lo No lo veo yo De esa manera Pero bueno En términos generales Se ha acrecentado Mucho la violación A los derechos Si yo me fui Por el lado De la agresión física De acuerdo con esta encuesta Pero si Las violaciones A los derechos Son bastas Y eso Para esto Nos ayudaría A entender Cuáles son Esos derechos Al menos La ley general Y después De la ley estatal Ambas Están manejando Explícitamente 20 derechos Si usted quiere Comentar Alguno en particular Comento Los 10 primeros Y usted comenta Algo en particular Si gusta Los primeros 10 Derecho a la vida A la paz A la supervivencia Al desarrollo Dos Derecho a la prioridad Tres A la identidad Cuatro A vivir en familia Cinco A la igualdad Sustantiva Seis A no ser discriminado Siete A vivir en condiciones De bienestar Y a un sano desarrollo Integral Ocho A una vida libre De violencia Y a la integridad Personal Nueve A la protección De la salud Y a la seguridad Social Y diez A la inclusión De niñas Niños Y adolescentes Con discapacidad Es correcto Pues mira Realmente los derechos Que has mencionado Pues son realmente Interesantes Todos La verdad El último punto Que mencionas Sobre la inclusión De niñas Niños Y adolescentes Con discapacidad Pues debemos De poner especial Atención Este A este sector De De los niños O de las niñas Porque finalmente Deben de ser Incluidos En todas Las políticas Públicas Que Que tenga Bien Echar a andar El gobierno Sea estatal Sea municipal O sea O sea federal Otro de los derechos Importantes O Que veo yo Que son más importantes Sin dejar De lado Todos los que mencionas Y los que no se han mencionado Este El derecho a vivir En familia Es fundamental El derecho a vivir En familia Yo Siempre lo he manifestado Además En algunas Clases Que he impartido En la universidad Sobre criminología Que El factor fundamental Es la familia Los niños Tienen derecho A vivir En familia Tienen derecho A vivir Con un papá Con una mamá Y desde luego Cuando hay alguna situación Algún problema De carácter familiar Pues no anteponer Los derechos De los De los niños Porque hoy en día Luego eso Eso sucede mucho ¿No? Cuando hay un conflicto De carácter familiar O de carácter legal Siempre se O en gran medida En gran porcentaje Se anteponen Los derechos De las niñas Niños Y adolescentes Y fíjese Que yo Yo me detendría En algunas cosas Que me llamaron la atención Resulta que tenemos Bueno La infancia Derecho a la prioridad A no ser discriminado Y a la protección De la salud Y a la seguridad Y sumaría esto Que comentó Que además Además lo dice así La ley general Y la estatal Que tienen derecho A la prioridad Sobre la salud Que las políticas públicas Vayan dirigidas a ellos Y entonces Me llamó la atención Todos vimos Cómo es que Con esta pandemia Y con estas campañas De vacunación En un primer momento Estaban No estaban considerados Todos los pequeños Todas las niñas Niños Y adolescentes Incluso Y hubo Muchos menores Ahora ya sé Que está equivocado Decir menores Muchas niñas Niños Y adolescentes O sus papás Se ampararon Para que recibieran La vacuna Y fácil Lo ganaron Ahora veo por qué Porque tenían Derecho a la prioridad Derecho a no ser discriminados Y derecho a la protección De la salud Y la seguridad social Entonces Era Fue fácil Digamos Pensaría yo Que hayan ganado Este amparo Para que precisamente Hayan sido vacunados Así es Bueno De hecho Es conveniente Mencionar Que el interés Superior De las niñas O de los niños Y adolescentes Está establecido En el artículo Cuarto Constitucional Y que los jueces O los órganos Jurisdiccionales Por conducto De los jueces Siempre deben De darle prioridad Al interior superior De las niñas Al hablar de niños Me refiero yo A niñas Y adolescentes Este Entonces Los jueces En términos del artículo Cuarto Constitucional Siempre deben De darle prioridad Al interés Superior De estos Luego entonces Cualquier persona Tengo la certeza Cualquier ciudadano Que presente Una O solicite La protección El amparo Y protección De la justicia Federal En este caso Un amparo Estoy seguro Que se lo van a otorgar En tratándose De niñas Niños Y adolescentes ¿Por qué razón? Porque siempre Tienen prioridad En términos Del artículo Cuarto Constitucional Y algunas Jurisprudencias Que ha emitido La Suprema Corte De Justicia De la Nación Tan es así Que por ejemplo Recuerdo yo Recuerdo yo Una setencia Emitida Por la Primera Sala De la Suprema Corte De Justicia De la Nación En el Dos mil Veintiuno Si no mal recuerdo Donde Una mamá Promueve Un amparo En cuanto a Representación De su menor Hijo Con discapacidad Porque el niño No lo dejaban Entrar A una A una escuela Donde se practicaba Natación Y no lo dejaban Entrar Porque era una persona Que tenía Una discapacidad Entonces Se promueve El amparo Y sin más Se le otorga La protección El amparo Y protección De la justicia Federal Entonces Es bien importante Este Proteger A todas las niñas Niños y adolescentes Y máxime Si se trata De un niño Con una discapacidad Y ahora que lo comenta También he escuchado Casos En donde hay Niñas Niños Adolescentes Con una No sé si es correcto De repente voy a ofrecer Una disculpa O a cada rato voy a ofrecer Disculpas Porque no sé Si estoy usando Los términos Pero con una discapacidad Mental Y de repente En la escuela No los quieren recibir Y bueno Viene el amparo Y obviamente Le van a dar la protección A estos A estos pequeños Pequeñas Así es Y otros Diez Si nos vamos Por tandas Digamos Los otros Diez derechos Que tienen Estos Niñas Niños En México Y en Michoacán De repente Hablamos mucho De Michoacán Porque estamos Transmitiendo Desde este Estado Los otros Diez que nos están Faltando son Derecho a la educación Importante Al descanso Al descanso Y al esparcimiento A la libertad De convicciones Éticas Pensamiento Conciencia Religión Y cultura También es muy importante Cada uno va a ser muy importante A la libertad De expresión Y de acceso A la información Derecho A la participación Derecho A la asociación Y reunión A la intimidad A la seguridad Jurídica Y al debido Proceso Derecho También me llamó Atención Porque de repente Tenemos a Muchos niños Migrantes Que cruzan el país Resulta que también Tienen derechos Derechos Aquí dice De niñas Niños Y adolescentes Migrantes También En cuanto Están en territorio Mexicano También De donde están Protegidos Y finalmente Derecho Al acceso A las tecnologías De la información Y la comunicación Es correcto Bueno pues insisto yo Que todos los derechos Son fundamentales Son fundamentales Los niños Migrantes Tenemos En la piedad Que luego tenemos De paso Mucha gente Que son migrantes Incluso hemos Atendido ese tema Seguramente A la Sociedad O alguno Le ha tocado Ver niños Niñas Que están pidiendo Dinero Sobre el boulevard Y que andan Con su mamá Y tararara Hemos atendido Esos temas Y nos hemos Encontrado Con problemas De que no hablan Español En algunos casos En otros casos No entienden Que es lo que Nosotros Queremos pedirles Les damos el apoyo Les damos el resguardo Les ofrecemos El albergue Les ofrecemos Alimentación Etcétera Sin embargo No atienden Este llamado Los niños O las niñas Y tenemos Ese problema En cuanto a los niños Migrantes También tenemos El debido proceso Lo que mencionabas Hace un momento El Derecho A ser escuchados A emitir una opinión Y esto Desde luego En el artículo Primero constitucional Que nos habla Básicamente De los derechos Humanos De todos los Ciudadanos Mexicanos Y de aquellos Que se encuentran Por territorio Territorio Nacional Hoy en día En los procesos Legales Cuando un niño Es víctima De un delito O bien Cuando se está En un proceso Judicial Donde Interviene La familia Llámese un divorcio Particularmente Alguna custodia Una patria potestad Etcétera Los jueces Tienen la obligación De escuchar A las niñas Niños Y adolescentes Anteriormente No se daba esto Hoy si se da Porque además Tenemos Un protocolo Que ha emitido La Suprema Corte De Justicia De la Nación Que se llama Protocolo De actuación Para quienes Imparten justicia En tratándose De niñas Niños Y adolescentes Entonces ese protocolo Los jueces Que son los Que imparten justicia Deben de escuchar A los menores Porque además Tenemos otra figura Jurídica Familiar Que está A la vanguardia Y que le llaman Se llama Alienación parental Establecida En términos De jurisprudencia En tesis aisladas Pero además En el código Familiar En que consiste La alienación parental En violentar Esos derechos De los De los menores De las niñas Niños y adolescentes Perdón Por parte Del papá Por parte De la mamá Entonces Entonces ahí Se causa Un daño Psicológico A estas Personas Y a veces Los papás No se percatan Del daño Que se le está Causando Pero para eso Los jueces Son los que Escuchan A las niñas A los niños ¿No? Alguien Como papá Como mamá Pudiera decirle Veinticinco mil cosas O los pudiera Leccionar Para efectos De ganar Un proceso Legal Pero Lo curioso Es que cuando Los niños Se les entrevista Dicen cosas Inimaginables Me ha tocado Estar en Muchísimos temas De esa naturaleza Y los niños No saben Aún diferenciar Entre el bien Y el mal Un niño No va a hablar Mal del papá Ni de la mamá Y si lo hace Lo hace Sin Sin la intención De dañar A uno O a otro Entonces Es inverosímil Decimos los abogados Que el papá Mamá O familiares Pretendan A leccionar A un niño A una niña En un juicio Legal Un juicio Judicial Si Pues muy delicado A la vez También Estos asuntos Estar atendiendo A los niños Justamente Por estas razones Porque son vulnerables Esta misma Inocencia que tienen Los hace vulnerables Precisamente Bien Pues esos son Los 20 derechos A los que tiene Acceso Debe de tener acceso A la infancia En México Cada uno De los puntos Sería interesante De analizar Le quiero preguntar Entonces Ustedes ya Como sistema Municipal De protección integral De niñas Niños Y adolescentes ¿Cómo es que Hacen sus labores? ¿Es por programas? ¿Tienen Tareas Ejecutar? ¿O están Más bien A la espera De la infancia Que llega O los padres De esta infancia Que llegan A pedir Sus servicios Su apoyo ¿Cómo es esto? No, nosotros Tenemos un protocolo De actuación Cuando se ven Vulnerados los derechos De las niñas Niños y adolescentes Desde luego Las políticas públicas Que ha implementado El gobierno municipal También para efectos De la protección De los De las niñas Niños y adolescentes Pues nosotros Las hemos Acatado También Es cierto Que existen Algunos protocolos A nivel nacional Y a nivel estatal Para la protección De esos De esos derechos ¿Cómo funciona? Cualquier persona Que tenga conocimiento De la violación De un derecho Pues puede acudir Ante nosotros Desde luego No se les va a pedir Su nombre Si así lo desean Y la intención Es nosotros Resguardar Esos derechos Ahorita te hablaba De una protección Urgente Pero también Tenemos una protección Especial La protección Especial Que nos señala El protocolo De actuación Es precisamente Cuando se ve Vulnerado Un derecho De un menor Pero La protección Urgente Es cuando Ya está En riesgo Su vida Y su libertad Hemos tenido Problemas graves Problemas graves En la piedad Y algunos Más Que están En proceso legal Pero hemos tenido Problemas serios Donde han encerrado A los menores Los han privado De su libertad Tenemos Problemas serios Donde no Los menores No tienen Un desarrollo Integral Llámese Alimentación Deporte Familia Identidad Tenemos menores Que Están por entrar A la adolescencia Y que no Están registrados No tenemos Una identidad Del niño No saben Cómo se llaman Entonces Creo que La forma De actuar De nosotros Es Siempre Anteponiendo El interior Superior Superior De las niñas Niños Y adolescentes Siempre Siempre Cuando encontramos Y estamos Con un menor Un niño Niña En riesgo Pues le damos La protección Inmediata ¿Por qué? Porque nosotros No podemos caer En una omisión De cuidados Tenemos que darle La protección Sea Piedadense No sea Piedadense Sea de paz O sea migrante Etcétera Pero todos Tienen derecho A la protección Ya Una Pregunta Técnica Para entender Un poquito Su organigrama Digamos Justo la estructura De ustedes En el marco De este municipio De este gobierno Municipal Y no sé Si esto mismo Que sucede Con usted Se repite En todo el estado Usted es secretario Del sistema De protección integral ¿Por qué no es Secretario Director del instituto De protección Al menor Por decir algo Por decir O por ponerlo De otra En otras palabras En el estado También existe El sistema De planeación Y ese sistema De planeación Tiene un instituto Municipal De planeación Dentro de su Normativa ¿Aquí por qué No está sucediendo eso? Bueno No sucede Porque así está La legislación A nivel federal O la iniciativa De ley Que en su momento La presentó El expresidente Enrique Peña Nieto En esa En esa ley Ahí dice Que en todos Los municipios Debe de existir Un secretario Del sistema De protección integral Entonces por eso Es que se llama Secretario Coincido contigo En cuanto Creo yo Que la importancia Que este sistema Tiene Debe de ser Más Más amplio Debe de existir Más Acompañamiento De tanto De la sociedad Como de De nuestras autoridades Por el simple Hecho de tratarse De niñas Niños y adolescentes Pero en términos Generales Es una secretaría Porque así Emana de la ley Ok Muy bien Ahora Ya que estaba Comentando Algunos de los Otros problemas Que han detectado De este sistema De protección integral De este municipio Y habló De la alimentación También les comparto Otro dato interesante Me pareció Bueno Interesante más bien Quito la palabra Interesante Por preocupante Y a ver Qué nos puede decir Usted al respecto Les preguntamos A estos Niñas Niños Y adolescentes Que Desayunaron Esa mañana Y que cenaron La noche anterior Y nada más Por ejemplo Lo que consumieron La noche anterior Hay quienes Pueden estarse alimentando Bien Hay quienes Dijeron Solo un vaso De leche 22% Hay quienes Dijeron Un pan 16.1% Hay quienes Dijeron Tacos 13% Cereal Eso ya puede Estar Siendo un poquito Más nutritivo Más llenador Quizá 11% Un chocomil Hay quienes Toman un chocomil Hay quienes Dijeron Nada Quienes No se Cenaron La noche anterior El 5% Hay quienes Solo toman Agua O hay quienes Solo toman Una coca cola Es decir Hay una Deficiencia En la alimentación Según parece Es correcto Sí, sí Claro Que existe También Esa Pues no sé Si sea la cuestión Económica Que estamos viviendo En el país Sea La responsabilidad O la irresponsabilidad De los De los padres Pero sí Tenemos Esa Situación En Las niñas En los niños Y adolescentes Algunos de la piedad Desde luego Y otros De la De aquí De nuestra Región Recientemente Atendí un caso Hace unos 8 días De unos menores Que los tuvimos En resguardo Por casi 22 días En el albergue Hasta que no se hacían Todas las investigaciones Correspondientes Y ellos manifestaban Que únicamente Comían Una vez al día Una vez al día Estamos hablando De Por ejemplo Una familia De De 5 De 5 niños ¿No? Donde Tenemos Esa Esa Problemática Pero también En el DIV Tenemos el apoyo De despensa Para Para niños Niñas Y adolescentes Incluso Hay Hay Este Esa Particularidad Que la despensa Es para niña Niño O adolescente Entonces También basta Pues como que La gente Si está en una situación Económica Complicada Pues también puede Acudir Al desarrollo Integral De la familia Y ahí se les da Todo el apoyo Correspondiente Ahora también Hay que decir Esta encuesta No es determinante Al menos esta pregunta No puede ser determinante Porque No se está Esta encuesta Se hizo a la vez A la Pequeños De entre 9 y 12 años Pero aún así Hace falta Faltería ver Caso por caso Su tamaño Su estatura Su edad En particular Su talla Digamos Para saber Qué tan deficiente Puede ser esto Que nos dijeron Que consumieron Y puede ser Que hayan Que solo Esta noche anterior No hayan Comido bien Pero las otras Noches sí Bueno Faltaría Nada más hay que Tomarlo como que Fotografía De un momento Digamos Pero a la vez También puede ser Indicativo De algo De preocupante Y aquí Pareciera que Si hay cosas De que preocuparnos Y vemos Que hay Pequeños Que solo Cenaron agua O coca cola O un pan En todo caso Pero bueno No deja de ser Importante Mostrar datos Como este Y al respecto También Le quiero preguntar Cómo está el asunto De los desayunadores Si hay En el municipio O eso Lo gestiona Cada escuela O cómo es esto Mira Te mentiría Si te dijera Textualmente Cómo está funcionando No es Algo Digamos Que sea O que esté yo a cargo Que tenga conocimiento De esta área Sin embargo Sé yo Que si existe Aún Algunas Este Apoyos A unas Algunas Escuelas Desconozco La forma De De tramitar O el apoyo Que se está brindando Sin Precisar Y sin tener La certeza Parece ser Que han disminuido Mucho Este El apoyo A los desayunadores Escolares Y ese apoyo Es estatal Es estatal Es estatal Que desde luego Aterriza a nivel Municipal Pero insisto No tengo la certeza De cómo Están funcionando Pero Creo También Que ha disminuido O los han quitado No sé si Disminuido O quitado Por completo Los desayunos Escolares No estoy afirmando Para que luego No vayan a decir Por ahí Oye No es cierto Y demás Entonces Eso es lo que puedo comentar No hay que manejarnos Con cuidado Por eso también La advertencia Que hice en su momento Y aquí pues también Tenemos que ir a preguntar Directamente Así es Quizá el DIF Sí desde luego Mira el DIF Desde luego que ahí Tienen esa Esa información La compañera Que se encarga De estos temas Se llama Mago Maguito Margarita Sí Es la que se encarga De estos temas Y bueno Pues también ahí Para la protección De los derechos De las niñas Niños y adolescentes Pues también También tenemos Lo necesario Como el apoyo psicológico El apoyo médico El apoyo Incluso Psiquiátrico Neurológico En fin O sea Todo encuentran En el DIF Y otra pregunta También a propósito De la charla Que estamos teniendo Abrimos este programa Con este dato Que comenté Hay Niñas Niños Y en este caso Niñas Niños De entre dos De entre nueve Y doce años Aquí son Niñas Niños Que solo viven Con papá Punto ocho por ciento Que solo viven Con mamá Trece punto cinco por ciento Y nos detenemos En estas dos Cifras Porque tendría que ver Que tendría que ver con Aquellas Personitas Que tienen O que sus familias Su mamá Papá Tiene restringida Sus redes de apoyo Digamos Cuando de repente Hay una fractura En la familia De repente Se restringen Las redes de apoyo Y en este caso Ayudarían mucho Ayudan mucho Las escuelas De tiempo completo Quizá no sea su área Pero tendrá Alguna Algo que comentar Al respecto Si claro O sea Hoy en día Estamos viviendo Problemas familiares Muchos problemas Familiares Incluso Recuerdo haber visto Ayer o antier Alguna Alguna cifra Donde Si no mal recuerdo Un ochenta por ciento De los asuntos Son divorcios Entonces Ahí viene La orden de restricción La falta de pago De alimentos Por parte del Papá O la mamá Existe también La ley de atención A víctimas Que tiene que ver Con la orden De restricción Con la vulneración De los derechos humanos De las niñas Niños y adolescentes Pero también De las mujeres Incluso Cuando tenemos Un problema Con una niña Se debe De juzgar Con perspectiva De género Por el simple hecho De ser De ser una niña O ser de sexo femenino Entonces La orden de restricción Si está Está a la vanguardia Y si tenemos Un problema De pago De alimentos Por parte En gran medida Por parte del papá A ver Otros datos Que quisiera Compartirles A usted Y a nuestros amigos Que nos pueden estar viendo También tiene que ver Con esto De las redes De apoyo En la familia Se les preguntó A esos Pequeños De entre 9 y 12 años La última vez Que conviví Con familiares Que no viven Conmigo Fue Hace más de una semana Más bien En esta última semana Predomina Predomina el 48% Hace más de una semana El 32% Y hay quienes Rara vez conviven Con su familia Extendida Digamos El 20% Y ese es el punto Que nos debe De estar preocupando Digamos Aquellos que nunca conviven Si tenemos en cuenta Que 13% Solo viven con mamá Y además Que 20% Rara vez Ven a su familia Ahí hay que Tener un poco De alerta Digamos Con esos Pequeños Que están En posible Situación de vulnerabilidad Digamos No es Exactamente Vulnerabilidad No es que estén Desatendidos Nada más hay que tener Un poco de alerta Así es Desde luego El derecho A la convivencia Es un derecho De las niñas Niños Y adolescentes Ya no es un derecho Del papá Ni es un derecho De la mamá Por así decirlo Se antepone El interés superior Entonces Dice la mamá O dice el papá No te voy a prestar A los hijos Y Y no es de que No quieras Sino que la ley Te va a obligar A que se dé Una convivencia De los niños Con la mamá Y de los niños Con el papá Y que ahí Entra mucho La figura jurídica Familiar Que comentaba Hace un momento Que es la alienación Parental Si Incluso Se da la convivencia Asistida Precisamente En Sipina En el sistema De protección integral A veces Nos designan Para que ahí Se lleve a cabo La convivencia Con el papá O con la mamá ¿Por qué razón? Porque bueno El juez considera Que debe de darse Una convivencia Vigilada Y asistida Y asistida ¿Por qué? Porque dentro del proceso Pues a lo mejor El juez Tiene el temor De que se le puedan Vulnerar los derechos A las niñas A los niños O a los adolescentes Por el papá O por la mamá Y entonces Él impone Una medida cautelar De convivencia Vigilada Y asistida En este caso Se da En este En el En las oficinas De nuestro Sistema Bien Importante saber esto Sí, claro Que también existe Esa opción Sí, sí, claro Sí Otra Esta pregunta directa Que se le hace a la infancia Luego de varias preguntas Se les pregunta ¿Qué tan alegres se sintieron En la última semana? ¿O qué tan tristes? ¿O qué tan enojados? Esta pregunta es importante 54.7% se sintió alegre Y hubo quienes se sintieron orgullosos De sí mismos 16.4% Si lo sumamos Da 71% De personitas Que se sintieron Entre alegres Y orgullosos Es decir Sentimientos asertivos Eso es bueno Pero hay otro 30% Restante 29% Que no sintieron Ninguna de estas dos Emociones Y más bien Se sintieron Aburridos Cansados Tristes Nerviosos Con miedo Y otra vez Hay que poner ahí también Como que Una luz De alerta No digo de alarma En eso trato de tener cuidado No foco rojo De alerta Digamos Para esas personitas No que están en situación De vulnerabilidad Sino que pueden estar Yendo hacia esa situación Digamos Cansados Se sienten El 10% 10.3% Por ejemplo Y si lo sumamos A que tiene una mala alimentación Podemos entender Un poco Por qué Y ahí Hablando de políticas públicas Podemos estar Intuyendo Que sería muy bueno Hay un programa De desayunadores De acercarles las comidas A esos pequeños Que quizá No cenaron Según se ve Y quizá No desayunaron Y entonces Pues por eso Se sienten cansados Ahora de que Se les acerca una encuesta Pues respondieron Que estaban cansados Pues es precisamente Precisamente Por la situación Que se está viviendo Efectivamente A lo mejor No es un foco rojo Pero si es algo Que llama la atención Nosotros Cuando atendemos A las niñas A los niños O los adolescentes Lógicamente Cuando lo creemos necesario Inmediatamente Le mandamos A hacer un estudio Psicológico Con las psicólogas Que nos apoyan Ahí en el En el DIF Para determinar Que es lo que está pasando Con el menor Con el niño Este Y ya las psicólogas Bueno Nos hacen llegar El estudio psicológico Donde refiere Que a lo mejor El niño tiene miedo Que el niño tiene ansiedad Que el niño tiene temor Porque su papá hace droga Porque su mamá hace droga Etcétera O sea Hay mil cosas Que pueden pasar Y que a partir De ahí Nosotros Tenemos que tomar Una medida De protección Para ese Niña Ese niño O adolescente Recuerdo yo Que en alguna ocasión Llegó una niña De Once años Si no mal recuerdo Nueve, once años Y otro niño De Cinco, seis años Este Eran hermanitos Y solitos Llegaron A pedirnos apoyo O sea Solitos Llegaron Al DIF A pedir apoyo Porque ya no querían Regresar con su mamá O sea Es grave Pues Porque un niño De esa edad Una niña De esa edad Y no querer regresar Con su mamá Con su familia Es que algo está pasando Es que algo está pasando Algo grave ¿Tengan un presupuesto especial Algún mes? ¿Veintidós días aproximadamente? Me reuní con él Para ver esta situación Y comentar Qué es lo que estaba pasando Con los Con la niñez De aquí De nuestra ciudad Y ver cómo podíamos Fortalecer Y proteger Sus derechos ¿Ustedes por su cuenta Están midiendo Evaluando Dando seguimiento A estas tendencias No a esto que yo estoy preguntando Sino A través de una encuesta En particular Sino ustedes Con sus propios indicadores Parámetros Realizamos encuesta Que desde luego Es manejada Por Sipina Estatal Que ellos nos piden Que apoyemos Para efectos De realizar alguna encuesta De qué es lo que está pasando Con las niñas Niños y adolescentes En la piedad Por ejemplo En el caso De los sismos Que tuvimos hace unos días Tuvimos que participar Colaborar Para ver si había Niños Que estuvieran En riesgo En riesgo De su vida Precisamente Por los sismos Que hubo Sin embargo Si hay encuestas Parámetros Que utiliza Sipina A nivel estatal Nosotros A nivel municipal También lo hacemos ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos un archivo De toda la gente Que hemos estado Apoyando Y cuáles son Las colonias Donde más se cometen O se vulneran Los delitos Perdón Se vulneran Los derechos De los Niñas Niñas Y adolescentes Y cuáles son Esos derechos Que más se vulneran Por ejemplo En el caso De aquí De la piedad Pudiera yo decirte Que tenemos En primer lugar La omisión De cuidados Este Y tenemos En segundo lugar La vulneración A los derechos De la sexualidad De las niñas Niños Y adolescentes No tenemos Delitos De carácter sexual Este En agravio De niñas Niños Y adolescentes Y desde luego Si nos vamos A las A las colonias Pudiera yo Mencionarte Que curiosamente El área Del centro La colonia Vasco De Quiroga Y Laureles Son los que Están En los primeros Lugares De omisión De cuidados De violación A los derechos Humanos De las niñas Niños Y adolescentes Y a propósito De los derechos También les preguntamos Directamente A esos Niñas Niños Si saben Cuáles son Sus derechos Se les dio De esos 20 Una lista De 8 2 4 6 8 A ver Si Si conocían Todos Lo deseable Es que hubieran Marcado Todas las opciones No fue así 11% Considera Que es su derecho No sufrir Discriminación 11% 13% Que es su derecho A la educación De hecho Vámonos Para las más altas 13% También Que tienen derecho A la vida Y 13.30% Derecho A tener una familia Insisto Lamentablemente No todos Marcaron Todos Pero igual Como decir Que hubieran Estos seguros De que todos Estos son mis derechos Sino que más bien Consideraron Que estos Eran sus derechos Y no necesariamente A todos Los que menos Recibieron Digamos Las menores proporciones De cuáles son Los derechos De esta infancia Derecho a ser protegido 11% O derecho A tener Nombre y nacionalidad 11% O bien No se discriminó Ya lo habíamos dicho 11.30% En fin Lo deseable También aquí Es que Conozcan Sus derechos Y más que Los conozca Que sepan Si es triste Que haya llegado Un par De Hermanitos Supongo A pedir apoyo A pedir apoyo Pues lo deseable Sería que cualquier Niña o niño Que se sienta Vulnerado Llegue A oficinas De espina O llegue A oficinas Del DIF O a oficinas De la procuraduría De protección A pedir apoyo Que tuvieran Esa Educación Digamos Porque en este Todo esto También habla Y este programa Y le agradezco Mucho por ello Es precisamente Tratar de acercar La información Tratar de educarnos Como adultos Como adolescentes Y como niñas Y niños En todo esto Y que bueno sería Que mejor sería También Que esta información En su momento También Así lo haremos También llegue A estos niñas Niños y adolescentes También es importante Que conozcan Ellos Esa realidad A través En este caso De esta encuesta A través de lo que Ellos mismos responden Así es Si bueno De hecho Nosotros Hemos tenido Alrededor Si no mal recuerdo Recientemente Alrededor de unos cinco Nos hemos organizado Donde les hemos dado A conocer Los derechos A cierto sector De niñas Niños y adolescentes Sobre todo Recuerdo yo Algunas instituciones De educación primaria Donde los hemos invitado A escuchar Los derechos Que tienen ellos Como niñas Niños y adolescentes Y desde luego Y desde luego En ese mismo Evento Participan Psicólogas Para efectos De determinar Si los Niñas O los niños Tienen algún problema Psicológico Les preocupe De algo Etcétera Entonces Yo creo que si Es muy importante Y quizás Nos podamos Pasar aquí Mucho tiempo Hablando De la violación A los derechos De las niñas Y de los niños Sin embargo Yo creo que si Tenemos que seguir Trabajando en este rubro Y sobre todo Las políticas públicas Que implementen Los gobiernos Deben de estar Encaminadas A la protección De estos derechos Tenemos Muchísima comunicación Con fiscalía Tenemos Muchísima comunicación Con seguridad Pública Municipal Que además Han estado Muy al pendientes De la vulneración De los derechos De las niñas Niños y adolescentes Con fiscalía Con la gente Del ministerio público Con la misma Fiscal De aquí De la región De la piedad Hemos platicado De estos De estos temas Con los jueces De control ¿Por qué? Porque atendiendo Al debido proceso Que hablábamos Hace un momento Pues Las niñas O los niños Adolescentes Víctimas De un delito Deben de estar Asistidos Por un representante Jurídico Que debe de estar Atendiendo Lo que establece El artículo 110 Del código Nacional De procedimientos Penales Esto Para salvaguardar Los derechos De la infancia Cuando son víctimas De un delito Ok Justo esa era la última Pregunta que le iba a hacer Tenemos dos minutos De quienes son Sus aliados Principales Ya nos comentó Uno La propia fiscalía La procuraduría La policía Municipal Así es De aquí De este municipio No sé si No sé si alguna Organización civil Por ejemplo Me acabo de enterar Que Las El La CENTE La coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación Ellos también Ellos también gestionan Escuelas De tiempo Completo También siente Que han venido A menos Digamos El número De escuelas En ese sentido O política pública Para la atención A estos menores Niñas Niños Que de repente No tienen donde quedarse Esta es una muy buena opción Y no sé si entonces Organismos como La CENTE Digamos O cualquier otro Organismo civil Puede estar siendo Aliado de ustedes Yo creo que Cualquier organismo Cualquier asociación civil La sociedad en general Puede ser nuestros aliados O sea Hablabas en un momento De seguridad pública Municipal Particularmente De la que conocemos Como Patrulla Rosa Que por ahí Las chicas Estamos en mucha Comunicación Con Fiscalía Con los agentes Del Ministerio Público Con la Decía hace un momento Con la fiscal De aquí De la región De La Piedad Este Incluso Con instituciones Médicas Hospitales Que ahí es Donde Donde En cierto En cierto momento En ocasiones Se da el primer Este Eslabón De quienes Violentan los derechos Humanos O llega una Una menor Una niña Víctima de un delito Y ahí es donde Detectan Te pudiera decir yo Que Actualmente Existe un proceso Legal por el delito De De violación agravada En agravio De una Niña Y que Se dan cuenta Precisamente Porque va a revisión Médica Y ahí se dan cuenta De lo que estaba pasando Y bueno pues Se Se integra la carpeta Investigación Porque Acordémonos Que hay delitos Que se persiguen De oficio Y hay delitos Que se persiguen Por creer De la parte Ofendida Delito De violación Es un delito Que se persigue De oficio Pero Si yo hago Un llamado A todas aquellas Personas Que quieran Integrarse Para la protección De los derechos De las niñas Niños y Adolescentes Que estamos a la orden Y podemos hacerlo También debo comentarte Que En los miércoles Ciudadanos En los miércoles Ciudadanos Que implementa El presidente Municipal También ahí Llegan muchos Asuntos Donde Están inmersos La violación De los derechos Humanos De las niñas Niños y Adolescentes Y desde luego Nos los turnan A nosotros Para darles La protección Y el seguimiento Correspondiente Además hay que recordar Lo dice la ley Y además Yo creo que Es sentido común La protección De nuestra infancia No es Tarea exclusiva De los gobiernos Federal Estatal Y municipal Es tarea de todos Lo dice además La misma ley Es en primer lugar Si el estado Pero también La comunidad Y también la familia Es decir Todos Nos toca a todos A todos nos toca No se vale Que la autoridad No hace nada Sino que nos toca a todos A todos nos toca Efectivamente Yo creo que Yo insisto Que el Punto medular Es la familia Ahí está Ahí está El El Miollo del asunto El punto medular Es la familia Desde luego Nuestras autoridades Tendrán que implementar Políticas públicas Pero Es en conjunto Autoridades Sociedad civil Sipina Solamente así Podemos disminuir Los problemas Que tenemos Con las niñas Niños y adolescentes Muy bien Licenciado Pues se nos acabó Se nos acabó El tiempo Muchas gracias Muy interesante Lo que nos platica Muy importante Y pues nuestro Reconocimiento Por ese labor Que hace con estos Pequeños Niñas Niños y adolescentes En este municipio Y con esto En esta comunidad No al contrario Gracias a ti Por la invitación Yo creo que es importante Que la sociedad Conozca De estos temas Que de alguna manera Están un poquito Olvidados Pero que son Sumamente importantes Para resguardar Los derechos De las niñas Niños y adolescentes Así nos lo dicen Las leyes Entonces Tenemos que actuar Tenemos que acatar Lo que establece La ley Los mandatos Que establecen Las legislaciones Y todo con una finalidad La protección De los derechos Licenciado Pues gracias Nos acompaña El licenciado Raúl Hernández Núñez Así es Secretario Del sistema De protección integral De niñas Niños y adolescentes De este municipio Gracias a ustedes También por habernos Acompañado Gracias a Felipe A Jaime A Gerardo Que permiten La transmisión De este código libre Y nos vemos La próxima Código libre